A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor Y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada Ya nada suena en mi voz, ya sé que tú puedes creer Tengo la visión de tu boca que me arrastra y me provoca Sin dar tregua a la pasión Tengo el vicio de quererte Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me troba tu amor El negro está curioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, me acuesto enseguida Me rompo la cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Qué le quiere? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Lo que quiere el blanco, lo que quiere el chino Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? El negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y la mamá le dice Qué escándalo un hombre me presenta a su marido Acaban de cumplir cuarenta años De compartir los sueños y el colchón Me gusta ser el culpable De esos mareos que de pronto Te desdibujan el rostro Y te vuelven irritable Creo que te quise desde siempre Desde aquel lluvioso día En que llegaste al vecindario Tenías alambres en los dientes Unas pecas deliciosas Y colitas de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No sé de forma más ingenua De gritar amor Porque te amaba Te amaba Con infantil devoción Acabamos de hacer el amor Y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión De un niño dormido Un momento Un momento Vamos a cantarla así bajito Para que no se despierte ¿Vale? Así que vamos a susurrar ¿De acuerdo? Después ya en el estribillo Metemos leña Pero no Pero está siempre así Eso es el momento Lo que me da Y es lo que importa Y tanto tu canto Dije de esposa No tengo que saber Como igual, manténgase a ver, con tierra ocupando, nada rompió, pero él cantó, cuando al fin te haga mía. Cuando al fin te haga mía. Gracias.